La población usuaria de Internet que fue víctima de ciberacoso aumentó de 21% en 2020 a 21.7% en 2021, reporta el Inegi. En 2021, el 21.7% de la población usuaria de Internet vivió alguna situación de acoso cibernético. Esto es, 17.7 millones de personas de 12 años y más que usaron Internet a través de cualquier dispositivo. De ellas, 9.7 millones fueron mujeres y 8 millones fueron hombres. Con base en los resultados del módulo sobre ciberacoso 2021 del Inegi, el 30.1% de las mujeres de 20 a 29 años y el 25% de los hombres en este mismo rango de edad que utilizaron Internet fueron víctimas de ciberacoso en los últimos 12 meses. De la población usuaria que fue víctima de ciberacoso en 2021, 37.2% contaba con estudios de nivel básico. Para la población de hombres y mujeres, el porcentaje de ciberacoso tiende a ser similar en cada uno de los niveles de escolaridad básica media superior y superior. La mayor prevalencia de ciberacoso se registró en Michoacán, con 28.8%. Le siguen Guerrero y Oaxaca con 26.8% y 26.4% respectivamente. Las entidades con menor prevalencia fueron Quintana Roo con 16.7% y la Ciudad de México y Nuevo León con 16.8% cada una. En Tabasco, se detectó la prevalencia más alta de ciberacoso hacia las mujeres, con 28.9%. Le siguen Campeche y Michoacán con 28.8% y 28.2% respectivamente. Las entidades con menor prevalencia de ciberacoso hacia las mujeres fueron Quintana Roo, Nuevo León y la Ciudad de México, con 16.1%, 17.2% y 18.7% respectivamente.